Vamos a ver un truco para poner el teflón rápido, miren, rosca mirando hacia nuestra cara, de frente, rollo de teflón, fíjense esto, este teflón es alta densidad, nosotros una vez que mordió una vuelta ya le damos una, dos, bueno acá la cantidad va a depender de la holgura de la rosca hembra con la macho, bueno, pero el truco es este, nosotros tenemos el teflón ahí, agarramos la uña desde el primer filete y la vamos clavando literalmente mientras vamos dando vuelta, fíjense como el teflón se va metiendo, se va metiendo en la rosca, si lo hacemos hasta el final de la rosca, esto no solo que adhiere el teflón sino que ayuda, cuando nosotros lo metemos en el accesorio hembra, ayuda a que no se salga, queda como si fuera impreso el teflón en la rosca, queda como si estuviera pintado, ven, bueno, ese es el truco, espero que les sirva, suscríbanse